Aparentemente está todo bien, por lo menos desde acá. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Fefa arrancó en el último lugar. Ciudad Condal da el primer paso al frente despegando un cuerpo chica loca. Se acomoda en el segundo lugar a la cabeza cosmética. A la parte de afuera está en el tercero, a tres en el cuarto. Está corriendo Chiquitina Rojas. Luego a la parte de afuera adelanta Mujer Invisible. Cuando restan 850 para el final, la lucha es entre tres por la delantera cosmética. Cosmética a la parte de afuera, adentro Ciudad Condal, entre ambas a medio cuerpo. Está quedando ahora chica loca, un poquito incómoda. En los 700 sigue la lucha por la delantera. Adentro Ciudad Condal, Cosmética a la parte de afuera, unos cuatro cuerpos. Se atrasó la número 7, Chica Loca. Luego viene adelantando Promesa buscando el tercero. Cuando entran en los 500 finales, Cosmética pasa al frente y despega dos cuerpos. Ciudad Condal en el segundo lugar a cuatro. En el tercero, Promesa. En el cuarto adelanta adentro, Fefa. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Cosmética se despide al frente. Tiene no menos de siete cuerpos en la delantera. Promesa pasa al segundo lugar. En el tercero se acomoda afuera, Fefa. A 150 metros para el final. Viene crecida en la delantera. Sólida y solita al frente. La número 8, Cosmética. En el cierre de la tanda va a ganar por no menos de diez cuerpos. Para el segundo aquí al final, Fefa. El tercero de Promesa, cuarta. Llegó Chica Loca más atrás, Ciudad Condal con Chiquitina Rojas. El último lugar para Mujer Invisible. Llegó Chica Loca más atrás, Ciudad Condal con Chiquitina Rojas. Llegó Chica Loca más atrás, Ciudad Condal con Chiquitina Rojas.